El video de los popurris O no os contesto, aunque sea con un corazoncito en Instagram O en Gmail Se me queda algo sin leer O yo que sé Hay comentarios que no leo Ni en TikTok A veces me meto Pero no, no puedo En Instagram lo mismo Y en YouTube lo intento Intento hacer un repaso diario Pero es que ayer, por ejemplo Fueron cerca de 100 mensajes de Instagram 100, habrá alguno que diga por ahí algún influencer ¿Vale? Que diga, bueno, yo tengo 100 Pues genial Si tienes 100 No puedes atender a todo el mundo No puedes A no ser que no tengas vida A ver, yo Esto es un hobby Es un hobby, ¿eh? El que piense en lo contrario se equivoca Pero trabajo Tengo que trabajar Tengo que hacer cosas Por tanto Pues si a alguien no le contesto O no ve su video Me va a perdonar Porque estoy seguro De que su video está por ahí Si ha merecido la pena Pero lo tengo en una lista Me salen 1500 Acumulados 1500 Luego, claro Como lo hago al revés En vez de atrás para adelante Y de adelante para atrás Porque no sé manejarlo En otro sentido El Gmail Por lo siento mucho ¿Vale? Entonces me vais a perdonar Pero todo utilísimo ¿Eh? Súper útil Porque el fitness Se está convirtiendo En un arma De destrucción Masiva Multitudinaria Y Tengo que estar Aquí Me gustaría tener ayuda La tengo La vuestra Pero no tengo ayuda De ningún Influencer De ninguno Tenemos ahí Un par de canales Sudamericanos Si queréis Podéis dejar en los comentarios ¿Qué canales creéis Que tienen una labor Si no Igual O de las mismas dimensiones Pero si con ese punto O con ese carácter Preventivo Intentando ayudar a la gente Decidme ¿Qué canales creéis vosotros Que incluso Fijaros A pesar de que a veces Meten la pata Porque la meten Pero Se nota que su intención Es muy buena Pues me lo decís Y yo os diré Si comparto vuestra opinión ¿Vale? Por lo tanto Seguimos Ahí En la brecha Mis formaciones Contactadme Ironmaster Spain Arroba Gmail Punto com Biomecánica Sistemática Y programación De entrenamiento Te doy las herramientas Para poder desarrollar En un futuro próximo O presente Tu labor como Entrenador personal O entrenador En sala de musculación Y fitness Por favor Es la herramienta Por no decir El arma definitiva Para tu formación Contactarme Y luego Mis entrenamientos En crunes En la descripción De los vídeos Muy variados Vamos con un poco Rí Adelante El espectador No me acuerdo Que tal tío Que me manda esto Me dice Es increíble Lo que la gente Está publicando La ignorancia Que denotan Y sobre todo La desfachatez Que desprenden Cuando vemos Cosas Como esta Atentos El mejor ejercicio Para abdomen Que muy pocos conocen ¿Estáis preparados? ¿Cómo os sentís? Indignados Luego me dicen Que si contesto De forma maleducada O despectiva O Pero ¿Cómo no voy a Comentar este vídeo De forma maleducada? Si es que este tío Es un sinvergüenza Es un cara dura ¿Cómo puede tener Los santos cojones De decir que Ese ejercicio Que es un puente De glúteo lateralizado Es para abdomen El mejor ejercicio De abdomen Que muy pocos conocen No lo pueden conocer ¿Cómo lo van a conocer? Si es que Nadie Que tenga Un mínimo Un dedo de De frente Dos neuronas Conectadas Nadie al ver eso Diría Que es un ejercicio Para abdomen Cuando es un ejercicio Que trabaja Justo Lo opuesto A lo que hace el abdomen El abdomen Contrae el tronco Lo flexiona Y ahí estás haciendo Una extensión de tronco Más una extensión de cadera Y luego una rotación En la cual además Se ve en la imagen Como el abdominal Cuando lo ofreces así de cara Está relajado Pero ¿Cómo puede ser Tan cara dura Tan sinvergüenza? Tan impresentable De decir eso Luego pones por ahí Te ayudar a tener Addomen de Dios griego Pero ¿Qué bobadas? ¿Cómo puedes decir Tanta chuminada? Por favor Y luego Endurecer glúteos Y proteger tu espalda A ver Ahí los glúteos trabajan Pero ¿Proteger tu espalda ¿De qué? Pero dime ¿Proteger tu espalda ¿De qué? Es un ejercicio De extensión de cadera Y de extensión de columna Con una ligera rotación En la cual El abdomen No entra por cierto Y al ser tan ligera Y ser lanzada Proyectada Y contra resistencia Acero Ni siquiera van a intervenir Los oblicuos mínimamente Mike Otero.Fitness Mike Perdona eh Cara dura Impresentable Espero no te moleste Pero es que Es lo que siento Y lo tengo que decir Y espero Que si te llega Lo aceptes Lo asumas Y rectifiques Cosa muy difícil Muy difícil ¿Vale? De que suceda Es muy complicado Si tú rectificas Yo me comprometo A No volver a hacerte un vídeo Pero no voy a retirar Ni lo de cara dura Impresentable No ¿Ok? De hecho Te he dejado ahí Un mensaje Que poca vergüenza Y tan solo Tu ignorancia Puede aliviar Mi sentir Que no es un sentir Es un pesar 26.900 Me gusta Potencialmente 300.000 visitas Pero como es posible Que mis ojos De persona ya mayor Eh Así están a espectáculos Tan bochornosos De comunicación Por redes EntregaVirtual.es Atentos A ver Mis vídeos sobre planchas Planchas Iron Masters Donde os explico Cómo Hay que colocar El tronco Y por qué En flexión Enrollamiento Crunch Y a raíz de ello La posición Que adopta la pelvis En su conjunto En consecuencia Que es Redonda Entonces En las tres opciones Uno La de La pelvis abajo del todo Es evidente Es evidente Que ahí La contracción Atominal Brilla por su ausencia Está clarísimo Está simplemente Volcada Y el control Está en los apoyos Y en los flexores De la cadera Con una tensión Inasumible Me voy a dejar La segunda posición Que marca para el final Por lo tanto La tercera La que ella dice Que está bien Es la que hay que comentar Ahora Si os fijáis En la que ella dice Que está bien La columna está así Luego el glúteo Por lo tanto La columna No está en flexión Sino que esa lordosis Indica Que no hay Contracción abdominal No hay Contracción abdominal Porque si no Estaría redonda Así hacia arriba Y en la tercera Que es en la que más Se podría acercar La que dice también Que está mal En la tercera Que está así Un poquito hacia arriba En esa Podría favorecerse O inducirse La flexión de tronco Por tanto el crunch Pero como podéis ver También está hundida La zona lumbar Por lo tanto Se mantiene la lordosis Y no hay Contracción abdominal Luego En ninguna de las tres Y en la que más Se acercaría A lo correcto Se equivoca Porque la gente No sabe hacer planchas La gente No contrae el abdominal La gente Le han dicho Que se ponga recto Y cuando uno Se pone recto En línea Es más difícil Si no imposible Conseguir la contracción abdominal Porque en cuanto Haces contracción abdominal Automáticamente Te redondeas Luego Tanto esa posición Como la primera Van en contra De la lógica De la contracción abdominal Por favor Miraros Mis vídeos de planchas Y esta señorita Está muy errada Equivocada Al plantear eso así Y no sabe Hacer una plancha Y probablemente Será De esas Millones de personas Que son capaces De estar así Durante minutos Y cuando uno Aprieta el abdominal Y los Iron Masters Lo saben No se resiste Una plancha Más allá De los 30 40 50 O 60 Segundos Si eres Superman O Superwoman Iron Master Forer Gracias a todos Con otro vídeo Llegando Hachazos Pero vamos Hachazos Tipo Sleepy Hollow Tim Burton John Eder Cristina Ritchie Christopher Walker Creo que están todos Gracias Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters